Es uno de los pilares de fe más importantes para los fieles del Bronx en Nueva York. Al día vienen como algunos 100, 200 gente para venir aquí. Unos hacen una breve oración antes de proseguir con sus obligaciones del día, otros se toman el tiempo para rezar un rosario postrados ante la Virgen. Tengo 33 años de estarla visitando porque desde que llegué a este país me trajeron a ver y yo miré que era linda y que era un lugar donde uno siente paz, tranquilidad cuando sale de aquí. Uno se siente con una paz cuando uno sale de aquí. Y yo venía siempre cuando me sentía sola, venía a sentarme aquí y a rezar. El santuario de la Iglesia de la Virgen de Lourdes, a quienes los devotos llaman La Gruta, fue erejido en 1939 a semejanza de la Gruta de Massabiel en Lourdes, Francia, donde según creyentes la Virgen hizo 18 apariciones. Mucha gente viene acá por la razón de que la Virgen, tenemos fe en la Virgen. Y la Virgen es la Madre de Dios, por lo tanto si somos católicos tenemos que tener fe en la Virgen. El agua de la gruta que anteriormente emergía del subsuelo ahora procede del suministro público y es bendecida por un sacerdote, pero los fieles le atribuyen favores milagrosos. Tengo un amigo que tenía piedra en los riñones, entonces él bebía esa agua y con eso se le curó. Y más nunca vinieron las piedras y todo, eso es una cosa bien, bien, bien santa venir aquí. La gente prende sus velones, coge su agua con su fe, a veces usan la agua para bañarse, usan la agua para hacer muchas cosas. Este hombre, un católico pakistaní, mientras rociaba su carro con el agua milagrosa, nos contó que lleva siete años visitando la gruta diariamente. Por eso esta virgen que se alza imponente. El proponente en este nicho de rocas nunca está sola, mientras se mantenga viva la fe de sus creyentes. Bueno, la fuerza de la fe en acción. Y bueno, dices que tú nunca llegaste a ver ese lugar ahí en el Bronx, ¿verdad? No, en el Bronx, honestamente lo acabo de conocer con este reportaje que hizo Birmania, pero sí creo que en todo esto la clave es la fe. La gente tiene que creer y qué bueno que cientos de personas crean. Yo creo que a todo lo que tú le pones tu mente, tu corazón, pues puede materializar lo que sea que haya en tu mente. Bueno, ahí lo tienen para que vayan a lavar el coche con el agua de la... Bueno, ahí lo vieron, hombre, ahí lo vieron para que le bendiga el coche, claro que sí.